que ya nos han acostumbrado en últimos días los burócratas del municipio de León. De los 70 millones de pesos que gestionaron diputados federales panistas destinados a León este año, poco más de 11 millones están en riesgo de perderse, pues bajaron mediante proyectos caducos o incluso carentes de proyecto alguno. Este jueves la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento autorizó destinar un millón 600 mil pesos de recurso municipal para la pavimentación de las calles Cuitláhuac y Tepoztlán, en la colonia Azteca, la calle Mazatlán de la colonia La Candelaria. También para estas obras el monto total requerido es de cuatro millones 600 mil pesos, por lo que fueron utilizados los tres millones de pesos que gestionaron los legisladores del PAN para estas tres calles. El municipio puso el faltante. Sin embargo, de los 70 millones de pesos que en total bajaron, vía los diputados federales del PAN, del presupuesto también de la federación, a León solo está garantizado el uso de 8 millones 150 mil pesos. Esto lo explica el presidente de la Comisión de Hacienda, Eugenio Martínez, el síndico del municipio. Los diputados del PAN bajaron más o menos 70 millones de pesos para la ciudad. Muchos de ellos no se van a poder aplicar porque los presentaron sin proyectos o con proyectos muy viejos. Entonces, este recurso federal que de alguna manera se gestionó, no lo va a perder el municipio, sino que realmente no se va a poder aplicar por esta situación. ¿Qué llamadores harían precisamente para evitar? Pues que estos diputados ya no quieran ser diputados otra vez porque salen de estas reglas de operación y de alguna manera no trabajan ni en conjunto con el municipio, no piden los proyectos, bajaron el dinero sin ni siquiera conocer el monto a invertir, solamente lo bajaron como ellos creían. Además de legislar, presumen los diputados que uno de sus grandes trabajos es la gestión. Hoy vemos aquí que los diputados del PAN en esta gestión, porque son específicamente los del PAN, bajaron o gestionaron recursos sin ningún fundamento, sin tener ninguna base y poniendo en riesgo estos recursos federales que se pierdan. El municipio estima que 7 millones 450 mil pesos no van a poder ser utilizados debido a que están etiquetados para proyectos que tienen un valor total de 114 millones de pesos. De llevarlos a la práctica, el gobierno municipal tendría que erogar 107 millones que dicen que ya no tienen. Pues bueno, sí, está complicado el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!